Hola gente de YouTube, yo soy el MancoYT y hoy vamos a reaccionar a Fakes o Funimomentos de Brawl Stars. Vamos a comenzar, no voy a hablar tanto para dañar el video, entonces comencemos. Gracias al Primo, ay el Gadget, el Gadget. El Gadget de ocho vidas está muy chévere la verdad. Nos dañaron el video. Yo intenté hacer eso pero me mataron. Ah, pero es que el Gadget, guau. Murecitos es bullying. Guau. No, no, no. Nami, I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Brrrah. I'm fast as fuck, boy. Uh, what the fuck? Good turn, good turn. No, no, no. Okay. No, no, no. I always hit my heart. Okay. Oh, winning. Don't fucking run away from me. Buena el broco, buena, buena el broco. Si hay un col y están todos juntos, están muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Pobrecitos! ¡Eso fue muy troll la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso es mi troll! ¡Mi troll, mi troll! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡No así! ¡Ah! ¡El galle! ¡Easy! ¡Bettered up! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy! ¡Stop, hombre! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Borderon, de boca! ¡Qué. ¡He got it! ¡Mude! ¡I'm easy! ¡Increíble! ¡My heart's fe! ¡My heart's shaking! Va a matar, se va con la burbuja. Pobre niita. Se va a salvar. Sí, sí, se salva. Uy, ah. Es que si Alicia rellenta cualquier con la suya receta. Uy. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Vamos, vamos Guau, la sana malísima Guau, la sana malísima Y se va Es que la burbuja de De vivir es impresionante El oso está El oso, el oso No Es que acá El oso está ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Pobre�idén! Bueno... Bueno, gente, hasta aquí dejo el video. Yo soy el Mancoyete y gracias por ver. Recuerden dejar su like y suscribirse